Y hoy, vivimos contradicciones. Por un lado, crisis, tormentas, dudas. Bueno, es la tendencia. Pero se le compite con alegría, con felicidad, con muy buenas agendas. Argentina está respondiendo para el turismo, el arte, la cultura, de una manera sorprendente. También, el preverano nos marca mucha, mucha actividad. Se nos viene Arte Bá. Va a estar allá en Costa Salguero. Un espacio diferente, amplio, generoso. El arte, la cultura, la propuesta. Las galerías que no conocemos y vienen a la Argentina. Todo eso en una agenda única. Arte Bá. Buenos Aires siempre se enorgulleció con este Arte Bá. ¿Qué pasará ahora? Vamos porque todo crece si nosotros participamos. La Feria Arte Bá 2022 se podrá visitar de manera presencial del 7 al 9 de octubre de 12 a 20 horas. Comprá tu entrada y entérate más ingresando a www.artebá.org. Gracias. 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 Gracias.